Maricarmen y Navir bailan tango. 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 Me encanta tu look hoy, amiga. Vamos a iniciar. David, sí o no que se ve hermosa. Se ve guapa. Sí, guapísima. Eso. Para ser una madre de dos hijos, felicidades. Hay que decirlo. Maricarmen, ¿cómo has crecido? Has venido escalando cada vez más y a mí lo que me gusta es que la técnica se te nota. Se nota cuando estás trabajando técnicamente. Hiciste casi todo perfecto. Casi. Me faltaron un par de cositas. ¿Qué te faltó, David? ¿Qué? Me faltó nada más los fans. ¿Los fans? Ahí están todos, ¿eh? No. No gritaron suficiente. Bueno, Moira, cuéntame tú. Tú eres una mujer tan agresiva y así que te proyectas que este tipo de baile te sienta cómodo porque eres así. Muy buenas figuras. Tienes que trabajar solamente un poco más en tus pies, pero figuras y cargadas arriesgadas. Me gustó muchísimo el final. Impactante. Muy bien. Gilka, para finalizar. Maricarmen, ustedes tienen mucha, mucha fuerza y tú vas creciendo, 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 creciendo. En tu expresión corporal, que lo puedo ver, buenísimo. La facial, nomás vi la boquita porque tienes una máscara. Pero tu fuerza hoy salía por todas partes muy bien, pero me diste un festival de flex. O sea, flex, 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 flex. Y yo tengo un grave problema con los pies, así que lo siento. Cuéntame su problema. ¿Qué es lo que pasa con tus pies? Cuéntamelo todo. Entonces, no flex. ¿Qué debe haber hecho? Ay, me gusta la puntita estirada. Pointé, 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 pointé. Es lo que le estaba diciendo. Es tango. Ay, David. Bueno. Pero en las cargadas. Es tango. David, entonces en el tango no debe haber flex. Es tango. Es tango. De hecho, en tango se usan los pies doblados y se usa el flex. Eso es el tango en bóbulo. En bóbulo, sí. Bueno, hoy aprendimos algo nuevo. Cuando quieras, yo lo abro y te lo demuestro. Pero en las cargadas. En las cargadas, en las patadas. Yo lo abro y te lo demuestro. Dele, pues. Venga. Venga. A ver. La producción, eso está bueno aquí. ¿Qué hago? Díganlo. ¿Le permito? ¿Hay tiempo? No. Ay, Dios mío. Sí, que lo haga. Dale, David. Conseguí unos minutitos. Ven. No, no, no. Hoy no. Lo hacen de verdad. Ay, ahora no quiere. Si lo hago, lo hago de verdad. Ahora no quiere. Ay. Ahora no quiere. Ay. Fue bien, le fue bien. Miren, me dejaron. ¡Punta! ¡Punta! Bueno, señores, esto está interesante aquí. Vamos a ver si para la próxima lo puedo. Podemos hacer algo para que me complazca. ¿Está bien? ¿Te parece? Me parece. Chicos, es tango. Vámonos con Aldo inmediatamente. Eso. Pero adivinen. Elegante, atrevida, actual y fashion. Así es mía la revista. Búscala todos los jueves totalmente gratis en La Estrella. Aldo, ¿viste cómo se puso la cosa interesante acá? Muy interesante. Queda pendiente lo de allá. Yo estoy acompañado con una chica que está paquete completo. Lo que vimos, la máscara, la vestimenta. Señores del jurado, ustedes tienen la última palabra. Adelante. La puntuación del jurado es... A ver. ¡Ocho! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Muy bien! Y ella necesita más puntos. Si usted puede, en tvn-2.com, diagonal, dancing. Ya sabe, Mari Carmen.